Nivel 5 El sello distintivo del Islam Módulo 6 Objetivos del Islam La paz verdadera La luz y la guía de Allah son el camino a la verdadera paz. Allah dice, Allah les ha enviado una luz y un libro claro, el Corán, con el cual Allah guía a quienes buscan su complacencia hacia los caminos de la salvación, los extrae por su voluntad de las tinieblas hacia la luz y los dirige por el camino recto. Corán, capítulo 5, versículos 15 al 16 Solo se puede lograr una paz verdadera y completa cuando el individuo mismo logra la paz interna. Esto resulta del Islam o la sincera sumisión a Allah exclusivamente. Este es el único modo de vida consistente con la naturaleza de los seres humanos. De hecho, esa es la que se puede considerar como una verdadera vida. Conocer a Allah es lo que puede traer verdadera satisfacción en el alma. Si el individuo no conoce a su creador, su alma estará siempre buscando algo que le falta. Si no hay alegría en el alma y el corazón, la persona no puede ser verdaderamente feliz. Y toda la riqueza y bienes de este mundo no pueden brindarla. Una vez que el individuo está en paz consigo mismo y libre de inseguridades internas, puede tener relaciones pacíficas con los demás. Esto comienza con aquellos más cercanos a él en su familia y se extiende a sus vecinos y otros en la comunidad, eventualmente extendiéndose a toda la humanidad. De esta forma, el Islam establece una completa estructura social en la cual la gente interactúa entre sí basada en relaciones, derechos, obligaciones, de un modo en el que surge una coexistencia pacífica. Es así que Allah ha establecido leyes estrictas que protegen la santidad del hogar, como las relacionadas con el adulterio, la fornicación y la injuria. El motivo es que el hogar es la verdadera base de la sociedad en su totalidad. Si no hay paz en el hogar, no podemos esperar que alguien salga de su casa preocupado y alterado y luego sea un miembro pacífico y admirable de la sociedad. Ya que la guía del Islam cubre no solo lo que se conoce tradicionalmente como ley, sino también la conducta ética, provee detalladas instrucciones de la forma en que los miembros de una sociedad deben interactuar unos con otros. Hay un gran énfasis en el respeto mutuo, con cada miembro reconociéndose como parte de una estructura superior en la cual hay derechos y obligaciones. Este sentimiento mutuo produce una sociedad llena de paz en la que cada individuo se preocupa por el bienestar y las necesidades de los otros miembros. Es así que cuando el Islam se practica, el individuo encuentra paz a su alrededor. Dentro de sí mismo y en toda la sociedad. De hecho, la paz mundial solo se puede lograr cuando hay verdadera justicia. En el más allá, por supuesto, será solo creyendo en Allah y siguiendo su guía que uno logrará la verdadera paz eterna. De nuevo, Allah deja bien en claro que es a eso a lo que llama a los humanos. Allah convoca a la morada de la paz y guía a quien quiere por el sendero correcto. Corán, capítulo 10, versículo 25.